¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo creo que dos semanas seguidas esto te desgasta. Es re pesado. Sí, porque uno en la casa trabaja cuando quiere o tenés otro tipo de ritmo. Bueno, vas a salir bueno de todo esto. Pero hoy las de la noche están limpias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así tendría que estar todo el equipo. Estoy impecablemente impoluta. Yo tengo mi pañuelo a los Eliacruz con colores. Tengo unas argollas a los Caribe. Pasen bienvenido, Leo. ¡Ah, qué sorpresa! Ahora me va a contar qué hace acá. No sabía nada. Hubo una fiesta acá en el hotel. Sí, la fiesta. Que era para los huéspedes. Pero lo que vi por la recorrida que hice es que bastante desastroso quedó el hotel. Mi idea es no estar 24 horas atrás de ustedes para que hagan lo que tienen que hacer. Y miren Kate, que es la que tiene el grooming correcto de pies a cabeza. Eso también tienen que venir así para que los huéspedes la vean. Y bienvenido, Leo. ¿Estás mal por haber perdido tu privilegio? No, para nada. Ah, para nada. ¿No estabas cómodo con los otros huéspedes? Yo estoy viviendo esto como una experiencia personal y me gustan los cambios. Y cuando me encontré con ellos me encontré con una energía diferente. No significa que sea mejor. El cambio me favorece. Yo soy de aburrirme muy rápido de todo. Ya que te gustan los cambios vas a trabajar muy duro para aprovechar este cambio. Perfecto. Así que vas a ir, Leo lo vamos a llevar a la parte de jardinería. Pato también para lo que quedó de la fiesta. Walter quiere estar a cargo de las plantas. Le gusta regar las plantas, me dijeron. Bueno, vamos a trabajar. Vamos. Se quedan acá, el resto se va. Vamos. Muy bien. Uno va a cortar panes. Sí. Uno va a cortar fiambres. Sí. Otro va a ser vacha. Yo pan. Y otro va a estar con las frutas y las naranjas, como hacíamos allá. Yo con las frutas y las frutas y las naranjas. Ah, bueno, la fruta y las naranjas. Esa es la forma del pan. Pan, ¿te empezás con el café? Presionamos el café, qué sé yo, y acalentamos el lecho. ¿Te parece? Sí. ¿Cuántos le hago? Cortate aproximadamente 20 fetas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?